Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo desde una ubicación diferente, como veis estoy en mi tocador porque vengo a haceros un tutorial del famoso contouring, que ya sabéis que se ha puesto muy de moda desde el año pasado desde que Kim Kardashian salía con todas esas rayas en la cara y luego veíamos el después y salía maravillosa y bueno, como sabéis, durante este periodo de tiempo varias marcas han lanzado sus productos para hacer esta famosa técnica entonces os voy a explicar un poquito como lo hago yo en mi rostro, aunque es una técnica que varía dependiendo de la forma del rostro pero bueno, ahora os explicaré, así que nada, si os interesa pues no os vayáis y seguid viendo el vídeo aunque creo que todas y todos tenemos bastante claro el concepto del contouring, voy a daros una breve explicación para las que no sepáis de qué estoy hablando, y bueno, digamos que el contouring es una técnica de maquillaje de origen americano creo que es, que lo que busca es crear el rostro perfecto empleando sombras y luminosidades, ¿vale? creando sombras, creando efectos de hundimiento y de luminosidad en el rostro y así ir variando un poquito las formas del rostro original hasta conseguir un efecto óptico de un rostro perfecto vale, en teoría el rostro perfecto es el rostro ovalado, digamos que es lo que todo el mundo busca, ¿vale? un rostro ovalado, entonces bueno, dependiendo del tipo de rostro que tengamos debemos aplicar sombras y luminosidades en unas zonas o en otras y os voy a dejar en la cajita de información un enlace a una imagen que es esta de aquí que yo tengo imprimida o impresa, ¿vale? en la que aparecen todos los tipos de rostro esto es bastante difícil de averiguar, os lo digo porque yo cuando estaba en la academia me costaba bastante diferenciar un tipo de rostro de otro muchas veces decimos igual, pues es un rostro en forma de corazón y te pones a mirar y finalmente es un rostro ovalado entonces cuesta un poquito, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea estaría por un lado el rostro diamante que es este de aquí, ¿vale? el primero de todos, que digamos que es un rostro que tiene una forma así como trapezoidal en la zona de la mandíbula, tiene esta zona bastante marcada así como con líneas muy rectas y para que os hagáis una idea, un ejemplo que siempre nos ponía Sonia es Sofía Loren, Sofía Loren tiene un rostro diamante por otro lado estaría el rostro triangular o rostro en forma de corazón que es un rostro que tiene la frente mucho más ancha y la mandíbula y la zona de la barbilla mucho más estrecha ¿vale? por otro lado estaría el rostro ovalado que es el que os digo que todo el mundo busca a continuación estaría el rostro ovalado pero un poquito más grueso ¿vale? que yo creo que es el mío según me dijeron allí aunque yo me lo veo, dependiendo del peinado que lleve, la verdad me lo veo más redondo o más alargado luego estaría el rostro rectangular que como veis tiene formas muchísimo más cuadradas el rostro totalmente redondo, el rostro cuadrado ¿vale? y por último el rostro triangular invertido que es un rostro que tiene una frente muy muy estrecha y una mandíbula muy ancha ¿vale? en esta imagen que os digo que os voy a dejar en la cajita de información aparece donde hay que contornear y donde hay que iluminar en función del rostro que tengamos ¿vale? por ejemplo, el rostro redondo ¿vale? que es este de aquí abajo no sé si veis que ahí aparece donde tenemos que contornear que sería en esta zona de aquí y en esta zona de aquí y donde tenemos que iluminar que sería en la zona de la frente y en la zona de la barbilla ¿vale? entonces bueno, para que tengáis una pequeña guía os dejo la imagen abajo como sabéis y como esta técnica está tan de moda muchísimas marcas han lanzado sus productos para hacer la técnica del contorno pues estaría por ejemplo la famosísima paleta Satan Light de Kat Von D que es una paleta de producto en polvo ¿vale? que consta de tres productos para contornear y tres productos para iluminar en función del tono de la piel o de la intensidad que queramos darle bien al contorno o bien a la iluminación una opción más barata sería la paletita Master Sculpt de Maybelline que a mí me gusta mucho porque el tono de contorno como ya os comenté en vídeos anteriores es bastante grisáceo entonces queda bastante natural otro producto que podría valer para contornear obviamente un producto bronceador totalmente mate ese es el Hoola de Benefit súper conocido ¿vale? que yo lo tengo súper usado porque ha sido lo que he utilizado yo para contornear durante mucho tiempo luego podríamos utilizar bases de maquillaje una base de maquillaje dos o tres tonos más oscura que nuestro tono de piel para hacer las zonas más hundidas y una base de maquillaje dos tonos más clarita que nuestro tono de piel para poder hacer las luminosidades y por último os enseño el producto con el que yo voy a hacerme el contouring que es el Wonder Stick de NYX ¿vale? que es un producto que creo que ha salido a la venta hace poquito y está muy bien porque es una barra en crema que viene por un lado el stick oscuro para hacer las sombras los hundimientos y el stick claro para hacer las luminosidades ¿vale? entonces bueno como veis en el mercado podéis encontrar muchísimas opciones más baratas, más caras ¿vale? todo depende de vuestro gusto de lo que os queráis gastar y demás a mí personalmente me gusta más hacerlo con productos en polvo yo para mi día a día lo hago con productos en polvo pero sí que es verdad que cuando hago sesiones de fotos como en fotografía el maquillaje se suele ver mucho más intenso de lo que se ve en realidad porque bueno con las luces y demás pues se come un poquito el color lo que hago es hacerlo con un producto en crema y a continuación lo remarco con un producto en polvo para que sí adquiera un poquito más de intensidad y bien pues voy a pasar ya a hacerme la técnica del contouring en mi rostro bueno voy a comenzar por el tono oscuro y mi rostro como es un poco redondo lo que yo suelo hacer es sobre todo insistir en esta zona de aquí ¿vale? entonces lo que hago es hacerme una línea ¿vale? justo donde se hunde la zona cuando hacemos así justo por esa zona de ahí empezando desde la patilla de de la patilla desde la patilla ¿vale? voy trazando una línea más gordita por esta zona de aquí y más fina a medida que me voy acercando a a la comisura del labio ¿vale? eso sería lo que haría yo o lo que yo suelo hacer luego lo que hago es estrecharme un poquito la frente lo hago aplicando un poquito de producto en esta zona de aquí ¿vale? siempre insistiendo bastante en la raíz del cabello para hacer un poquito un degradado de color también me suelo dar un poquito por la raíz ¿vale? por esa zona de ahí y lo mismo en el otro lado me daría un poquito ahí ¿vale? para estrechar lo que es la frente desde la patilla hacia la comisura del labio me marcaría ahí una línea como os he dicho siguiendo el hundimiento natural que que nos sale al hacer esta cara de pez y luego podríamos hacer también un poquito aquí para marcar lo que es la barbilla que yo por ejemplo no la tengo muy marcada entonces haríamos esos dos piquitos ¿vale? para hacer el efecto de que tenga un poquito de hundimiento ahí y hacer un rostro un poquito más más alargado por la parte de abajo también vale voy a la nariz yo la nariz la verdad no me la suelo contornear mucho porque no me gusta no sé me da la sensación de que todo el mundo se va a dar cuenta de que me he maquillado la nariz pero bueno lo voy a hacer con vosotras ¿vale? entonces para afinar un poquito la nariz que es lo que a mí me suele gustar porque yo me veo la nariz un poquito ancha lo que suelo hacer es desde esta zona de aquí marcar una línea muy fina ¿vale? por ahí seguiría por abajo y volvería por la otra zona ¿vale? casi desde la ceja y luego marcaría ahí una cerraría el círculo digamos y ahora vamos con la iluminación que en teoría para mi tipo de rostro sería iluminar un poquito ahí en el centro de la frente que esto es más o menos común para todos los tipos de rostro luego sería iluminar un poquito el tabique nasal ¿vale? y la puntita de la nariz y por último iluminar un poquito la zona de la barbilla que sería lo que querríamos destacar luego hay gente que se ilumina esta zona de aquí a mí no me gusta hacerlo porque ya me pongo el corrector y eso ya hace que bueno que esta zona quede bastante iluminada y además a mí se me suele acumular bastante gasa por esta zona de aquí entonces no me gusta ponerme más producto no sé me pongo mis polvos compactos y punto y no me suele gustar ponerme producto en crema sobre todo por eso porque me da la sensación de que me van a salir más brillos y ahora pasaríamos a difuminar todas estas rayas que nos hemos hecho voy a comenzar por la nariz y voy a emplear en primer lugar un pincelito de este tipo así con bastante precisión y voy a comenzar por la zona por la iluminación ¿vale? voy a ir extendiendo lo que me he iluminado también la punta de la nariz ahí y a continuación voy a ir a difuminar las líneas oscuras poquito a poco con paciencia esto hay que hacerlo con mucha paciencia para que luego no nos quede ninguna línea sin difuminar ni ninguna cosa rara que es al final lo que lo que peor queda vale pues ya tendría la nariz vale ya está difuminadas las líneas como veis este producto la verdad es que me gusta mucho por eso porque se difumina súper fácil y es muy difícil que nos quede una línea marcada y bueno voy a pasar al resto del rostro voy a comenzar de nuevo por las iluminaciones por la barbilla y por la frente para el rostro estoy empleando esta brocha de Sedona Lays que como veis también tiene un poquito de precisión es la 480 y bueno después de difuminar las iluminaciones paso a difuminar las sombras vale lo que queda es algo muy sutil ya lo podéis ver o sea es algo súper sutil es una sombra casi inapreciable y a la hora de difuminar esta zona de aquí debemos difuminar siempre hacia arriba vale nunca difuminar hacia abajo porque si no nos ocurre esto que la línea nos baja demasiado entonces para corregir esto que es un paso que se me ha olvidado lo que podemos hacer es aplicar una línea de iluminación ahí abajo vale para delimitar un poquito la zona y así que se quede pues un poquito más como diría yo más marcada la línea de aquí vale dentro de aquí va a ser una sombra muy natural que quede un poquito marcada ahí la zona sigo difuminando la zona de la frente siempre metiendo bien el producto por la raíz del cabello porque no queremos que nos quede el contorno luego una línea ahí blanca y luego la raíz del cabello que debemos que quede natural y de nuevo la zona lateral que como os digo conviene difuminar hacia arriba por lo menos yo es lo que creo no sé yo después de hacerlo varias veces es como veo que mejor queda vale entonces es lo que suelo hacer difuminar hacia arriba y de nuevo voy a hacer la línea que os he comentado antes para delimitar un poquito esa zona y limpiar como quien dice lo que se nos haya podido mover hacia abajo y bien pues después de difuminar todo como lo hemos hecho con un producto en crema a mi lo que me gusta hacer es fijarlo entonces lo fijaría con unos polvos translúcidos que estos son los de Laura Mercier y bueno pues lo que hago es coger un poquito y aplicarlo con una brocha de pelo sueltito porque no queremos matificarlo simplemente pues bueno fijarlo un poco pues lo voy aplicando por las zonas por donde me he puesto producto y ya para terminar pondríamos el colorete vale yo voy a utilizar el Dallas de Benefit que bueno no os he dicho al principio que yo simplemente llevaba la base de maquillaje vale no llevaba ningún producto más la base de maquillaje y el corrector y ya el colorete iluminador y todo eso me lo suelo poner después entonces me pongo el colorete y bien pues ya tendríamos hecho nuestro contouring espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido como os he dicho pues bueno yo he empleado la técnica que a mi me han enseñado y que con la experiencia he ido un poquito perfeccionando y los trucos que bueno que buenamente me han ido saliendo o he visto que funcionaban y como os he dicho no todos los rostros se contornean igual por lo que os voy a dejar esta imagen el enlace a esta imagen en la cajita de información para que podáis ver como se contornea cada tipo de rostro vale así que nada lo dicho que espero que os haya gustado el vídeo links de interés en la cajita de información y nos vemos en el próximo chao chau 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 ¡Gracias!